La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, asistió a la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, conocida como la Comisión Bravo, y reiteró el rechazo de ese sector al actual sistema previsional y también al proyecto de AFP estatal. Estamos en una lucha porque existe un sistema previsional con mayor justicia social y que hoy día no la estamos viendo en el sistema actual de pensiones. Nosotros rechazamos este sistema de capitalización individual administrado por privados que se efectúa a través de la AFP. Sus pensiones actualmente promedio son inferiores a 185 mil pesos, menos que un salario mínimo que hoy día se discute en 250 mil pesos. Situación en la cual hoy día este gobierno que ha dicho que aspira a que exista menos desigualdad, sin duda que una solución al tema previsional va a producir una mayor igualdad en nuestro país. Se ha presentado un proyecto de AFP estatal por la Presidenta Bachelet y el mismo momento que suscribía esta iniciativa parlamentaria señalaba que esto no venía a resolver las pensiones. Entonces, los trabajadores sabemos que un AFP del Estado no hace más que validar, como el propio José Piñera lo señaló, no hace más que validar este sistema que está pagando pensiones miserables. Y lo que queremos los trabajadores es un sistema solidario que permita que al fin de la vida activa los trabajadores reciban una pensión acorde a lo que siempre se ha prometido.